Música Pues arrancamos, Generación Euro de este jueves 18 de enero de 2024 y tengo mucho gusto en saludar a uno de los mejores economistas de España, a mi amigo Julián Salcedo. ¿Cómo está usted, don Julián? Feliz semana. Muy buenas tardes, muy buenos días, don Eurico. Buenos días. Pueden estar vosotros contigo y no, el mejor economista, uno de los mejores no. Hombre, oye, lleva muchos años, hago mi trabajo. Lleva usted muchos años, en su caso sabe más, permítame el refrán, sabe, el diablo sabe, no sé si más, pero sabe tanto por diablo como por viejo. Por viejo no porque usted ni yo lo seamos, sino por la pila de años que lleva usted dedicado precisamente al estudio, bueno, de un sector que conoces muy bien Julián, como es el inmobiliario, que es tu especialidad, pero al estudio también de las grandes cuentas del Estado, porque Julián Salcedo, como sabéis, es doctor en Derecho y doctor en Economía y no me cabe ninguna duda de que le ha prestado una atención sobresaliente, porque es verdad que el evento, aunque se haya descafeinado en los últimos años, lo merece, a las reuniones en estos últimos días del foro de Davos, en las que, bueno, desde nuestro punto de vista ha habido dos intervenciones importantes, bueno, una bastante más que la otra. Ahora, la menos importante, que es por la que vamos a empezar, Julián, que nos guste o nos disguste, nos tiene que interesar, porque de momento sigue siendo el presidente del gobierno de España, es la de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Manda narices que ahora este tío, y te dejo que desarrolles tú y que centres, vamos, que nos aportes tu opinión y tu análisis, se presente en un foro empresarial global, como el adaliz de la moderación, el centro, el eje, la medida de todas las cosas, no sé si habrá estudiado a los clásicos griegos, Epicuro, no sé si tendrá alguna noción y algunos otros, el centro y la esencia del ser de las que son y del ser de las que no son. Él está con los socialdemócratas, con los conservadores, con los liberales, con esas tres grandes familias que representan el eje de la centralidad y de la gubernamentalidad, y no está con aventuras populistas, ni qué cara pondrían los inversores que conozcan al personaje, Julián. Bueno, pues vamos a por ello. Conocer al personaje le conoce todo el mundo. Quiero decir que una cosa es lo que él diga y lo que recojan los periódicos, las televisiones, etc., pero conocerle le conoce todo el mundo muy bien. Empiezo por decirte que yo no soy un fan de Davos, ¿verdad? A mí me parece que Davos es un afán de exhibicionismo que no conduce a nada. Nunca jamás han tomado grandes decisiones ni han salido grandes declaraciones. Bueno, sí, muchos titulares de prensa y es evidente que como allí se reúnen los grandes líderes económicos y políticos del mundo, pues lógicamente eso tiene que recogerse en las noticias y algún mensaje, alguna noticia tiene que salir. Pero fíjate que muy recientemente me referí, justo el lunes cuando se inauguró Davos, yo hice una alusión a que a mí la conferencia de Davos que se celebra allí, pues me parecía algo parecido a la gala de entrega de los Oscars, ¿no? O incluso a la de los Emmys, ¿no? Bueno, pues oye, esto es publicidad, se hace, y esto interesa a todo el mundo, porque no es fácil reunir a tanto dirigente económico y político en cuatro días, ¿no? Y en una misma sede, ¿no? Por tanto, va por delante, que Davos ha despertado el interés, tiene que despertar el interés de todo el mundo, pero se dicen muchas cosas que luego al final no se traducen nada. Fíjate que, digamos, la clave de este año, el mensaje era reconstruir la confianza, ¿verdad? Esto ya dice mucho, porque claro, que una cumbre de líderes mundiales económicos y políticos, digamos, el titular sea, o el mensaje sea de la conferencia reconstruir la confianza, pues es tanto como decir que se ha perdido la confianza, ¿eh? Y se ha perdido la confianza en los políticos, pero también se ha perdido la confianza, en muchos casos, en el mundo de la empresa, ¿no? Ha habido muchísimos acontecimientos en 2023, ¿no? Pero no solamente es 2023, arrastramos ya, digamos, una lacra, al menos desde el COVID, en 2023. Nos hemos olvidado del COVID, ¿verdad? Pero recuerdo que todavía se sigue pensando, o muchos siguen pensando, que lo del COVID fue consecuencia de que se escaparon, o algún, digamos, algunos análisis que se estaban haciendo, estudios biológicos que se estaban haciendo en China, y esta fue la consecuencia de esta pandemia mundial que padecimos, con tan graves consecuencias, ¿no? Pero esto ya nos hemos olvidado, ¿verdad? De COVID nadie habla, aunque probablemente haya sido la consecuencia de muchos de los acontecimientos que se han producido posteriormente. Vamos a darlos, ¿no? Y vamos a lo que ha dicho el presidente Sánchez, ¿no? Bueno, el presidente Sánchez se presenta allí en Davos lanzando varios mensajes. El primer mensaje es que critica lo que él llama neoliberalismo, ¿no? Debe ser neoliberalismo refiriéndose a mi ley, a la que luego me referiré, ¿verdad? Pero no se refiere al liberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Un falso liberalismo quiere esto decir, o querría esto decir, que él está en contra del neoliberalismo, pero estaría a favor del liberalismo, al menos económico, social, político? La respuesta es no. ¿Está en contra del liberalismo? También. Porque él defiende lo que él llama socialdemocracia. Pero claro, es que a las personas, a los, digamos, a los personajes, a los líderes, no se le conoce por las palabras más, hay que conocerles por los hechos. Y una cosa es lo que dice, y otra cosa bien distinta, es lo que hace. Y lo que hace no es socialdemocracia, no es socialdemocracia. En primer lugar, no responde al concepto de socialdemocracia en hecho de las alianzas que ha tejido. Ha tejido alianzas, está claro, que además participan, ponen en el gobierno, ahora a consumar, es una amalgama de partidos, pero hay que recordar que en la anterior legislatura gobernó toda la legislatura con Podemos. Podemos que se califican a sí mismos de comunistas, ¿no? No eluden el calificativo. Somos comunistas. Ellos no defienden la socialdemocracia, defienden el comunismo. Es verdad que tampoco son comunistas. Yo creo que son más populistas que comunistas. Pero bueno, ambas cosas por lo menos, comunistas y populistas, que yo creo que es la peor mezcla que se pueda. Y ha gobernado con ellos durante cuatro años. Y ahora esta legislatura que acaba de arrancar lo hace consumar, que es una amalgama exactamente igual, pero todos de esa, digámoslo así, extrema izquierda, ya que califican a algunos partidos de ultraderecha o extrema derecha, pues vamos a calificarles también de la misma forma lo que son, a sumar a todos los cualidados, son extrema izquierda. Desde luego están muy a la izquierda del sol. Entonces, sale en Davos y dice, critico el neoliberalismo, digamos, propugno la socialdemocracia, pero cuidadito, ya digo que lo dice de palabra, pero no la practica. Todas sus medidas, no hay más que ver, las medidas que adoptó tanto en la legislatura anterior como en la presente legislatura, las poquitas que lleva, el decreto ómnibus, la ley de amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y dice tres cosas, ojito, porque hay que leerlo, o escucharlo por lo menos, con mucho detenimiento, eurico. Fíjate que él dice tres cosas. Dice, defiendo la socialdemocracia, y creo que, uno, las empresas también deben defender la democracia, bueno, ¿significa esto que las empresas no defienden la democracia, ojo, en los países democráticos, ojo, las empresas también quisieran democracia en los países no democráticos, pero allí no la tienen. Aquí, supuestamente, tenemos una democracia, pero el intervencionismo del Estado no es democrático. Significa un orden humano. Punto uno. Dice, les pide a las empresas que defiendan la democracia. Y luego añade, esto nos iría muy bien, o mucho mejor, si trabajamos todos juntos, en conexión, y fíjate lo que añade, dice, el Estado, el Estado por delante, primero, las empresas, y, digamos, la sociedad civil. Bueno, bueno, pero vamos a ver. Claro que tenemos que trabajar todos en conjunto, pero en un Estado liberal, social, democrático, de derecho, el papel del Estado, sabemos que debería tener bastante limitación, estar bastante acotado. Dicen los economistas, los ascendistas, en economía, que el papel del Estado en este tipo de democracias, repito, incluso en la socialdemocracia, debe limitarse a aquello que se llama fallos del mercado. Es decir, donde el mercado no llega, ahí está el Estado para su privilidad. No, pero él no dice eso. Él lo que dice, en conjunción, el Estado, las empresas, y la sociedad. Las empresas ya sabemos cuál es su papel, claramente. Y la sociedad civil. No, la sociedad civil está representada, por un lado, en el Parlamento, por otro lado, en las asociaciones, corporaciones profesionales, como son los colegios, etc. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la sociedad civil tiene que tener un papel marcado y ser al final quien decida cuál es la política económica y cuáles son las medidas que se imponen, que se aprueban por el Parlamento. No, directamente no, porque eso no sería una democracia representativa como la que tenemos aquí. sería una democracia participativa. Es decir, la sociedad civil votaría esto sí, esto no. Ya sabemos que esto no funciona. Y perdón por haberme extendido. No, ya, cuando justifica la intervención, por ejemplo, del Estado, de nuevo, en sociedades privadas, como es el caso de Telefónica, o también lo era de Indra, y lo que se avecina, porque el Estado pretende entrar en más empresas, antes decíamos que era como consecuencia de que no querían, era una empresa estratégica telefónica y la entrada de Saudi Telecom pues podía poner en riesgo su independencia, ¿verdad? No, pero es que ayer ha dicho que lo hacen para proteger la ciberseguridad de Telefónica, cuando Telefónica precisamente está reconocida como una de las empresas que tiene un mejor sistema de seguridad cibernética, o sea, antipiratería cibernética, ¿no? Aunque todo el mundo se pueda, ¿no? Pues esto es, de verdad, perdóname por la extensión, pero esto es, vamos, es de chistes, es un chiste, es poner una cara muy amable y luego hacer una cosa bien distinta. Sánchez, Sánchez es un chiste en sí mismo y sus discursos por tanto son un chiste, a mí un chiste me pareció macabro la foto que le hicieron con los grandes popes de la gran empresa española, con los grandes responsables del IBEX 35, ahí estaba pues, hasta el señor del Pino, estaba el señor Garán, me voy a los dos que creo que peor cara tenían porque alguno dirá, bueno, y al final la gran empresa es genuflexa, con tal, no es genuflexa, lo que pasa es que, hombre, guste o no guste, pues es el presidente del gobierno y no te quedan más narices con perdón que, iba a decir otra cosa, que fotografiarte con él, les tire ahí a todos además arracimaos frente a una mesa que parece la mesa ahí de una pensión de mala muerte, la foto, la foto de verdad es que no quiero porque precisamente me parece un papelón el que tuvieron que hacer o el que se les hizo tragar a los que crean dinero y riqueza y a los que llevan la marca España que eso sí que es marca España por todo el mundo, pero la foto de verdad es que es casi de Valdés Leal es tenebrista no sé qué impresión te ha dado yo sí que creo la foto es patética pero no es casual todo lo que hace Sánchez y su equipo llamémoslo de comunicación no es casual esto está perfectamente elegido para mandar un mensaje un mensaje a los que él quiere mandarlo pero no dudes de que no es casual la elección de esa mesa y de ese decorado pero fíjate que yo creo que las empresas los grandes líderes los grandes directivos del IPEX 35 y de todas las demás empresas deben estar allá primero donde les llame el gobierno sea quien sea el gobierno que les llame tienen que estar porque las empresas como tú muy bien has dicho tienen un papel decisivo para que una economía avance se transforme etcétera por lo tanto hay que estar te guste o no te guste el que lidera el gobierno porque es el que está al frente del gobierno y el que va a tomar las grandes decisiones en los próximos cuatro años suponiendo que la legislatura dure cuatro años hay que ir pero claro como tú has dicho tú has utilizado la palabra genuflexo hay que ir pero con educación con respeto con argumentos pero hay que plantarle cara y hay que decirle sí señor presidente todo esto está muy bien es muy bonito tiene usted razón tenemos que trabajar en conjunto el estado y las empresas más la sociedad todo perfecto pero oiga usted no nos llama usted no se escucha fíjese usted antes de ayer creo que fue ayer realmente cuando hemos visto el documento firmado aunque el acuerdo tuvo lugar un par de días antes la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz presenta una decisión que aprueba el gobierno solo con los sindicatos sin la presencia sin la participación sin el acuerdo de las organizaciones patronales y acuerda una subida de salario mínimo interprofesional del 5% en lugar del 4% que es lo que ofrecía la patronal y además con una amenaza previa aprobar es decir ojo que si no tragas por el 5% y perdón porque tragar es eso es tragar si no tragas por el 5% todavía va a ser más coño esto es negociar esto es dialogar y luego el papel de los sindicatos es en oso me permito decirlo aquí y también lo he puesto en algún medio Eurico ¿qué dirían los sindicatos si el gobierno fuera un gobierno de derecha o extrema derecha marginara a los sindicatos se reuniera con la patronal con los empresarios decidiera subir el salario mínimo bueno vamos a ponerlo en el extremo en lugar de subirlo bajarlo un 5% claro los sindicatos no estarían de acuerdo y dicen ah pues si no estáis de acuerdo a ver si todavía te lo bajo un poquito más hasta el 8% ¿qué dirían los sindicatos? ¿qué dirían? saldrían a la calle incendiarían las calles huelga general con razón además porque es que los acuerdos sociales deben de ser establecidos entre patronal y sindicatos esto lo dice además la constitución española ¿no? pues lo ha hecho la vicepresidenta segunda pero no ella es un acuerdo del consejo de ministros ¿eh? y defiende el diálogo la participación la colaboración y así en casi todo el único ¿no? lo último es el salario mínimo interprofesional pero a continuación ya podemos decir que va a venir la rebaja de la jornada laboral a las 38 horas y media ojo que no tiene prácticamente como tampoco lo tiene el salario mínimo trascendencia económica el salario mínimo del 4 al 5% son 10,80 euros mensuales que por 14 brutos ¿eh? que por 14 pagas son 151 euros y la jornada laboral lo mismo bajarla formalmente de 40 a 38 horas y media no tiene trascendencia porque muchísimas empresas ya tienen jornadas incluso inferiores a 38 horas y media pero el hecho no es cuánto rebaja la jornada o cuánto sube el salario mínimo sino que lo hace por una imposición intervencionismo ¿eh? y el presidente se va a dar voz a pedir lo contrario colaboración diálogo etcétera ¿no? es bueno pues es el mundo al revés es decir digo una cosa pero hago otra es el mundo al revés y como contrapunto pues parece bueno es verdad que tampoco son tantos los ponentes pues debió de dar la casualidad de que intervino después el flamante presidente argentino Javier Milei que hizo un discurso pues que a mí me gustó mucho es que no le puedo poner ni un pero es que no le puedo poner ni un pero y te pido haciendo un canto a la libertad fundamentalmente a la libertad con eso estaría resumido todo el discurso de Milei y terminó con su célebre viva la libertad carajo animar a los empresarios por encima de los gobiernos por encima de las pegas que se os pongan por encima de que os insulten de que os hagan la vida imposible porque sois los adelides de la libertad además de creadores de riqueza y alertando también y alertando también de que como parte del circo estarían no solamente los socialistas ni los comunistas sino aquellos que se fingen o se travisten en el sistema como defensores del libre juego económico pero que luego forman parte por resumir de una forma muy muy resumida valga la redundancia las palabras de Milei forman parte de un juego absolutamente estatista que al final en lo que deviene es en un empobrecimiento general a ti que te pareció el discurso de Javier Milei Julián bueno antes de enjuiciar el discurso que lo voy a hacer permíteme decir que yo creo que Milei es un experimento es un experimento que puede salir bien o que puede salir nuevamente en su programa sus palabras de liberalismo a ultranza porque ya no es un liberalismo ortodoso permíteme que lo califique muchos se califican de populista yo no quisiera hacerlo así pero yo lo calificaría de ultraliberalismo ¿verdad? y a mí es que quizá por mi forma de ser los calificativos ultra no son los que más le gustan entonces está claro que sí es un experimento que probablemente era imprescindible como él mismo dijo en su discurso oiga miren ustedes se remontó al año 1800 no sé cuánto en donde Argentina era una de las tres potencias más importantes del mundo y entonces se hablaba de que podía ser la potencia de la 1 inicial está en su discurso yo he leído no solo le he oído sino que he leído el discurso íntegro que hizo ¿verdad? y él se remonta a esto y hace es muy importante Eurico si me lo permites por supuesto el análisis que hizo estuvo diciendo hizo un análisis bastante riguroso de cómo a partir del año 1800 cómo desde 1800 hasta 1900 mucho hasta que entra la revolución industrial el PIB mundial las economías mundiales no crecían estaban estancadas de hecho si no recuerdo mal dice que en un periodo larguísimo de 50 años etcétera desde 1800 las economías mundiales el mundo crecía a una tasa del 0,02 anual es decir esto es prácticamente nada lo mismo y va haciendo un análisis de cómo a partir de entonces se producen cambios y del 0,02 se pasa el 0,5 lo cual significa que donde antes se tardaban 160 y tantos años creo que pone en su discurso que la economía mundial doblar su valor es decir el PIB creciera al doble de lo que era 160 y tantos años antes va haciendo ese recorrido por tramos muy largos de años hasta llegar a que en el último periodo el crecimiento estaría en el entorno del 2, muy poco del 2% lo cual significaría que en un periodo muy breve creo que dice de 33 años claro estamos hablando de que estos cálculos es lo que sería el crecimiento a tasas de interés continuo o sea el 2% para duplicarse si no fuera exponencial tardaría 50 años pero como el 2% se va a acumular un año de un año por eso llega a tener y termina diciendo como desde 1800 duplicarse el PIB mundial requería 166 años y a las tasas de crecimiento actuales de la economía mundial tardaría 33 años esto es un avance tremendo y lo pone muy clarito o sea esa parte de su discurso es magnífica y dice y esto se puede conseguir y se podría conseguir incluso mejorar si nos basáramos en una economía mucho más liberal mucho menos socialista él no lo llama socialdemocracia lo llama socialista y dice que el socialismo es dice dos cosas dice el socialismo y también hace con lo asimila no sé si está bien o mal es lo que dice él ¿no? los males los achaca al socialismo a los impuestos y a la justicia social esto es lo que él dice está línea por línea el socialismo porque dice que no permite libertad que condiciona al individuo y que es una forma que impide el crecimiento los impuestos dice lo mismo los impuestos si son excesivos si él los califica de excesivos se refiere en el contexto mundial pues efectivamente es un gravamen que lo que hace es limitar la iniciativa y limitar el crecimiento y donde yo ya no le encuentro sentido es a cuando el mal también se lo achaca a la justicia social si por justicia social se ha querido referir a un estado de bienestar que ha crecido en exceso que prácticamente se ha convertido en insostenible pues entonces le daría la razón pero la palabra que he utilizado la expresión que he utilizado es la justicia social por lo demás su discurso es la antítesis del que por Pedro Sánchez y el suyo es libertad 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 dejemos a las empresas dejemos a los ciudadanos dejemos a la gente que emprende que tenga iniciativa que tal gracias a eso conseguiremos que la economía crezca y conseguiremos todos vivir mejor ¿no? bueno yo creo que es un experimento que está intentando poner en práctica o que va a poner en práctica si le dejan en Argentina que no será inmediato que requerirá varios años y fíjate mis dudas van por los siguientes si me lo permites ¿no? sí mira hemos conocido ayer yo creo que lo dijo el mismo Miley y ha salido un informe de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Argentina dice que fíjate lleva un mesecito Miley gobernando y como ha quitado la ley de alquiler es obligatoria algo parecido a la nuestra ¿no? que limita a quién hay que alquilar a qué uno hay que alquilar a qué precio etcétera dice fíjese lleva menos de un mes y la oferta habla en las zonas de Buenos Aires ¿no? de la gran Buenos Aires ¿no? la oferta de vivienda en alquiler se ha duplicado y los precios se han reducido en algunos casos casi un 50% claro pierdo la conclusión esto es lo que había que hacer es verdad pero es verdad pero lo que no dice ni él ni nadie es que la devaluación del peso argentino en un 50% ha hecho caer en un 50% el valor de los activos inmobiliarios y la rentabilidad y el precio está relacionado con el valor del inmobiliario por tanto el que haya bajado ahora mismo el 50% el precio de los alquileres en Buenos Aires es consecuencia directa de que los activos se han devaluado en 50% esta es mi opinión si te vale como tú me has dicho como experto inmobiliario me vale perfectamente tu opinión como experto inmobiliario también hombre lo que pasa es que efectivamente ese es un efecto uno de los muchos efectos claro pero es que si no se devaluaba si no se devaluaba el peso Julián porque él siempre ha hecho bandera como quizás uno de los estandartes o el estandarte más principal de su carrera hacia la elección como presidente precisamente bueno el ajuste del peso a su valor real porque claro lo que no podía ser es que el valor real del peso fueran 400 dólares digamos oficiales y en el mercado negro no bueno en la calle que había hasta 27 tipos de cambio distinto pues mil mil doscientos mil doscientos dólares pero claro efectivamente es un efecto que también hay que contar claro no te lo he querido decir Enrico para digamos para elegir tu programa y elegirte a ti ¿por qué? porque este es un programa en donde sí que hay libertad hombre claro te invitas claro nos permites decir lo que da no se trata de para eso os pido os pido la generosidad de que vengáis de que nos dediquéis unos minutos coño porque si no ¿cómo estará la gente o no estará de acuerdo contigo o conmigo? esto sería muy aburrido pero tenemos libertad de decirlo por supuesto unos harán un análisis y otros y lo digo fíjate he utilizado este tema del inmobiliario el valor de los activos inmobiliarios en Argentina por lo que podría ocurrir en nuestro país con la famosa ley de vivienda sabes que ayer estuve participando en un evento y lo hice público ¿no? en Barcelona en Inmoscopio 2024 y muy próximamente aparecerá un artículo al respecto claro los efectos perversos negativos de la ley de vivienda que tenemos en vigor que aún hay algunos que pretenden reforzar y que sean más duros van a tener un efecto no igual por favor nadie se confunda pero parecido es decir van a minorar el valor de nuestros activos ¿no? y nos quejaremos habrá algunos que digan ah de ambos los alquileres sí sí pero va a haber muchos más que se quejen de que el valor de su activo de su vivienda ha bajado un 20 un 30 un 40% y además cuando baja el valor de tu vivienda y de la mía baja lo que se llama riqueza inmobiliaria perdón riqueza nacional que tres cuartas partes están materializadas en inmuebles entonces la fiesta no va a correr a gusto de todos la fiesta no va a correr a gusto de todos y es es muy importante eso que has dicho y más en un país como España porque pocos países como España tienen una riqueza nacional entendida como el patrimonio de todos como un agregado tan referenciado pues a lo que ha sido siempre el ahorro arquetípico del español medio que es la vivienda habitual después ha habido épocas en las que has podido adquirir una segunda vivienda en el pueblo en la playa en fin y todo y todo algo que es con natural a nuestra cultura pero efectivamente y además lo vimos creo con mucha crudeza y el experto inmobiliario eres tú porque yo el inmobiliario no es precisamente mi fuerte lo vimos con toda crudeza este consejo que nos daban nuestros padres de hijo cómprate una vivienda bueno lo de este funcionario me lo salto y tal y cásate a ser posible cuanto antes todo esto y tal porque se pensaba que el ladrillo nunca iba a bajar lamento recurrir al tópico eh Julián se pensaba que el ladrillo nunca bajaba pero hay coyunturas y segmentos de la historia en los que sigue se producen estos efectos pero fíjate Julián se sepa o no se sepa del mercado inmobiliario yo te voy a hacer una pregunta a ti directísima dime intenta pensar en tus padres en tus padres si afortunadamente viven toda la vida ¿no? y que probablemente tengan como la mayoría nuestros mayores una vivienda en propiedad imagínate lo que sería la vida de tus padres si no fueran propietarios de su vivienda hubieran de una pensión muy raquítica ajustada y tuvieran que pagar mil y pico de euros de aquí en el mensuales como no se fueran a vivir contigo a tu casa pues no es es al revés acabaré yo acabamos viviendo antes nosotros en su casa me acabas de esbozar en su literalidad Julián y como nos ve todos los días se va a sonreír en el salón de su casa me acabas de esbozar en su literalidad una frase que llevo escuchándole a mi padre diez no treinta años y bien escuchada tu hijo imagínate porque yo durante años en una juventud más lejana quizá de lo que me gustaría pues era poco era más partidario del alquiler que de la compra era más partidario de otro tipo de activos cuando discutíamos o debatíamos o hablábamos en familia y fuera de la familia y en otros y en otros ambientes pues de posibilidades de inversión cuando tenías un excedente económico invertir en bienes muebles en bienes inmuebles invertir en fondos invertir en otro tipo de activos en 50.000 y tal yo era poco amigo del ladrillo porque decía que me parecía una inversión poco líquida mientras que con el darle al clic de un ratón más o menos pero tú si tenías una urgente necesidad del dinero pues tenías liquidez inmediata por otras muchas cuestiones mi padre no era hombre de ciencias es hombre de más formación humanística pero siempre me decía por ser déjate de rollos si tus padres esto hace 30 años y ahora entonces tenía 50 ahora tiene 80 y ahora lo hice con mayor motivo ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos una vivienda en propiedad? digo pues tenías toda la razón y como tenías toda la razón pues hay que dártela así es y fíjate que muchos nos critican incluso nos quiere convencer unos de los miembros del gobierno nos quiere convencer claro que es bueno que haya un parque de vivienda de alquiler mucho más importante nuestro parque de vivienda de alquiler es insignificante y hay mucha gente que no puede o no quiere comprar una vivienda como era tu caso en aquel momento y necesita una vivienda de alquiler yo la tenía yo al final me la compré me la compré pero ahora también te quiero preguntar por otra cuestión que es lo que yo sí que he considerado que ha sido un gran pecado muy español el excesivo apalancamiento a la hora de adquirir una vivienda en este caso que eso es otra harina de un costal diferente pero si es verdad que decía que me parecía bueno pues yo ponía el ejemplo de Francia o de Alemania donde había mucha menos vivienda en propiedad y más parque de alquiler y de tal pero bueno al final le he tenido que dar la razón a mi padre y a nivel teórico esto que tú pensabas yo también a nivel teórico es decir si alguien hace un análisis de cuánto tiene que pagar para vivir una vivienda lo que tú acabas de decir el excesivo apalancamiento si compramos viviendas con una hipoteca ahora a 30 años claro a primera hice una hipoteca a 10 años y ya que yo parecía una barbaridad verdad si si dos decían a un ritmo mucho mayor pero ahora es normal una hipoteca a 25 y 30 años muy lo cual uno se hipoteca de por vida de por vida eso está claro no pero fíjate que cuando nos dicen no 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 es que la vivienda la adquiler es verdad pero fíjate una comprar una vivienda en propiedad incluso por una hipoteca a 30 años supone una cosa y es que los que la compran se ven obligados a ahorrar porque en definitiva cuando pagas todos los meses la cuota hipotecaria la cuota de la hipoteca la cuota conlleva dos componentes un componente que son intereses efectivamente y otro que es amortización del capital en definitiva si un banco te presta 100.000 euros para comprar una vivienda de 150.000 50.000 los pagarás como hayas podido y 100.000 los debes y los vas a pagar aplazados a lo largo de 30 años es verdad que esos 100.000 euros de hipoteca al final cuando le sumas los intereses terminarás pagando 200.000 o 180.000 al banco 80.000 de intereses y 100.000 del capital que te prestaron pero en definitiva desde que te conceden el préstamo hasta que lo amortizas totalmente estás ahorrando mensualmente la parte de la hipotecaria que corresponde a la montación del capital que de otra manera probablemente si no tuvieras la hipoteca no ahorrarías o no ahorrarías en esa proporción y fíjate que lo último que te voy a decir al respecto tanto que nos denostan a los españoles de que somos propietarios un 75 un 78% es vivienda en propiedad mientras que en otros países a lo mejor está la propiedad solo en torno al 50 60% en el caso de Alemania se están dando la vuelta los alemanes los alemanes ah claro los alemanes ya están invirtiendo en vivienda en propiedad porque se han dado cuenta que no es una mala inversión es verdad que son mucho más frutas que no crece la vivienda a ritmos del 10% anual en precio y tal es un poquito más prudente pero se han dado cuenta que tener una vivienda en propiedad es también una forma de inversión tan buena tan legítima sobre todo en un contexto en adelante bueno Alemania ya sabes está a punto de entrar en recesión ha estado si no entra en recesión va a entrar en deflación las pensiones también tendrán problemas para pagarlas no tantos como los también y entonces los alemanes se dan cuenta lo que nosotros ya somos conscientes ojo como no tengo una vivienda en propiedad que me permita que por lo menos eso lo tenga asegurado a ver como me encuentro están variando media Europa está girando vamos todavía le falta mucho pero está girando hacia la propiedad mientras que nosotros lo estamos haciendo hacia el alquiler ¿no? bueno habrá un punto en que nos encontremos habrá un punto no y por concluir si yo creo que el mayor pecado Julián sabes en donde estaba que lo sabes en el excesivo apalancamiento tradicionalmente y esto ya era así cuando yo pues empecé yo empecé a trabajar muy joven y además bueno pues tuve tuve suerte sin entrar en circunstancias personales de que desde el principio eran otros tiempos las cosas como son y bueno la suerte también puede influir o lo que fuera ¿no? pues es verdad que los sueldos que algunos cobrábamos en nuestro primer empleo eran unos sueldos que incluso en euros constantes comparados con con los sueldos de hoy bueno no voy no voy a haceros el porcentaje por no porque sería sería casi hasta grosero ver cómo se han devaluado los sueldos ayer le decía le hacía a una compañera ahí abajo en la redacción le hacía la cuenta digo de hasta de un 60 y de un 70% y hablo de hace tengo 53 años hablo de hace 33 años yo empecé a trabajar pues eso con 19 20 años y tal entonces inmediatamente tuve o tuvimos muchos o algunos la posibilidad de acceder a una vivienda y eran ya unos tiempos en los que de repente hubo una explosión y te daban te financiaban no el 100% de la vivienda te financiaban hasta el 120% quiero decir porque hasta hacía pocos años un banco te daba hasta el 70 el 70 ya era el tope el 30% lo tenías que tener tú y en países como Francia muy poca gente iba que no tuviera la mitad del dinero por delante esto que vale no sé X.000 francos pues yo tengo X.000 por 2 que se los pongo a usted y le pido al banco la otra mitad aquí te financiaban hasta el 70% y hubo de repente unos años a mediados de los 90 y hubo una explosión cuando yo adquiero mi primera vivienda y te financian el 120% y yo voy a una entidad bancaria que ya no existe y le digo yo necesito por redondear 20 millones de pesetas de la época hablo del año 94 95 20 millones de pesetas de la época y me dicen no 20 no si quieres te damos hasta 23 coño no que no quiero 23 que perdón que quiero 20 millones bueno pues amueblas bien la casa y tal y no sé qué y te vas de vacaciones y estaba recién casado te vas de vacaciones con tu mujer te vas al que coño que quiero 20 millones el apalancamiento te metí en los bancos el dinero Julián por los ojos y eso fue una fue una gran trampa años después porque también pensábamos que eso siempre joder y si y yo además tuve la suerte de que cuando vendía aquella primera vivienda la compré en lo más bajo y la vendí en el top fíjate para ser una inversión que yo no en fin no valoraba lo suficiente pues fue la que mejor me salió y a partir de ahí 2006 2007 2008 y tal pero es que el ladrillo nadie tenía calculado que eso fuera a bajar era como el juego de la cerilla que decía el gran Zarraluqui padre que en gloria que en gloria esté cuando describía operaciones de los años 60 allá donde comprabas no terrenos en este caso no viviendas comprabas y vendías el mismo terreno decía él yo lo he visto son notarías decía él en Málaga en Marbella donde fuera en la misma mañana tres veces el juego de la cerilla que más daba y siempre más caro hasta que al final llegaba alguien que se quemaba y muchos españoles desgraciadamente se quemaron hace falta más cultura financiera también Julián en España es muy baja la cultura financiera de los españoles ha mejorado es verdad pero nosotros en los economistas por ejemplo sabemos que hacemos siempre mucho hincapié que tratamos de intentar mejorar impartir cultura financiera pero es muy baja en general es muy baja es muy baja no solamente entre la gente mayor que mucha gente piensa no hombre la gente de 60 70 años es que tiene no 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 también entre los jóvenes la cultura financiera lamentablemente es muy baja hay que mejorar hay que impulsar eso porque es bueno para todos los jóvenes de la vida pues así es como veréis me tiraría muchísimos más minutos robándole tiempo a Julián pero como veréis es interesantísimo porque cuando hablas con un sabio empiezas hablando de política de Pedro Sánchez de Milley de Economía del Foro de Davos y terminas hablando y tenía yo ganas de coger a Julián porque ya habéis visto que es que nunca se puede decir el que más pero una de las personas que más sabe de inmobiliario en España y ha ido surgiendo el tema y hemos y además ha salido solo y lo haces de una forma tan didáctica que incluso no es necesario ser un experto para entender perfectamente todo lo que está diciendo Julián Salcedo que son las generales de la ley que es el sentido común y que es la vida y por eso me alegro de que si quieres que yo te hable con terminología económica que no va a entender nadie lo puedo hacer pero eso no nos produce nada no se enterará nadie no se enterará nadie así es oye Julián que como siempre es un gusto y es un placer tener a sabios cerrar la semana en Generación Euro con sabios como vosotros tú sueles transitar por aquí los jueves y mañana viernes pues ya sabes tu gran amigo José Ramón José Ramón Riera que nos hace como siempre nos pega que pega un repaso a las cuentas del Estado porque el tío ese sí que es un figura ese sí que es un figura tú también pero el tío es que su pasión no he conocido nunca a nadie en 53 toques de campana que son los que tengo ya a nadie tan apasionó por los números es que ve una ve una estadística una lista infinita de números y el tío se emociona ya y se pone ahí y tú has oído que los músicos por ejemplo dicen que ven las notas y las identifican pues con otra cosa con números o lo que sea yo creo que José Ramón ve un número y lo identifica con las cuentas del Estado sí sí bueno tenemos la música también en la familia es lo que llamaban el oído el oído absoluto no voy a entrar en tecnicismos musicales el oído el oído absoluto que en el fondo es un mito decían que Mozart ya desde muy niño tenía oído absoluto el oído relativo es otra cosa identifican no solamente las notas sino que identifican además pues no quiero entrar en tecnicismos yo creo que José Ramón tiene pues algo parecido tiene la numerología absoluta el tío ve una sucesión de números y enseguida te calcula la desviación y te dice no, eso no es correcto por tal y por no sé qué y entonces ¿tú no crees que tiene implantado un chip con un Excel aquí en la cabeza? yo creo que sí yo creo que sí no hay no conozco un tío que le guste más una hoja de Excel que a José Ramón Riera y por eso le admiramos porque además con todo el cariño con todo el cariño hombre y por eso le admiramos porque además luego las cuenta también también que se las hace digeribles al respetable Julián un placer cuídate mucho y hasta la semana que viene te envío un abrazo hasta la semana que viene y gracias también a todos vosotros por habernos por habernos atendido en Generación Euro que bien me lo paso con Riera con Julián Salcedo y con todos los grandes expertos que transitan por aquí con Daniel Lacalle con Marcos de Quinto Santiago que también le hemos le hemos incorporado a nuestra es que no quiero no quiero dejarme a nadie mi buen amigo Carlos Ladero bueno Carlos Ladero es que es amigo desde hace muchos años todos los grandes economistas que vienen por aquí y que deshacen para vosotros algo en principio tan abstruso como es la información económica cuidaos y mañana que es viernes más y mejor hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!